Los estudios universitarios se perciben de manera distinta desde el padre o la madre que desde las hijas. La proyección ante una misma situación es muy distinta en un caso y en otro, y por tanto voy a intentar intercalar los mensajes que voy a ir dando en función de los dos públicos que tenemos. Bueno, en realidad vamos a hablar fundamentalmente de dos asuntos. Uno es cómo es la universidad, qué es una universidad, qué es lo que ha sucedido en los últimos 10 años, 15 años en el entorno universitario. Me aventuraré a decir qué creo que va a pasar en los próximos años, sobre todo fruto de la pandemia actual y cómo creo que, bueno, con la información de la que disponemos hoy, porque en fin, todos podemos jugar a ser adivinos y después ya, después de visto, todo el mundo es visto. Pero, bueno, ¿qué es, cómo va a afectar un poquito esta situación actual al entorno universitario? ¿Qué es el mercado laboral? ¿Cómo funciona? Y, bueno, ¿y qué hacer, qué respuesta ofrecer ante una situación en la que la amplitud de la oferta académica puede ser ensordecedora? Creo que hoy pasa un poquito el... Antiguamente, antiguamente había 5, 6, 7 carreras y, por decirlo de una manera, la gente tenía que estudiar entre Sota, Caballo y Rey. Pero hoy, hoy hay más de 2.400 grados universitarios distintos en las 84 universidades que hay en España, por no hablar de las mil, de las 20.000 universidades que hay en el mundo. La grandeza, el gran número de posibilidades y de grados es tal que a veces nos podemos encontrar en un bosque donde no vemos las nubes por ninguna parte, ¿no? Vemos todo hojas y no hay forma de conocer, ¿no? A mí me gustaría poder ofreceros un poquito de la visión que después de tantos años de colaboración y de trabajo en el mundo universitario, pues, os puedo ofrecer. Luego, pasaremos a un segundo momento en el que vamos a hablar un poquito más de cómo ayudar, ¿no? De cómo ayudar a nuestra hija a acertar en la elección de los estudios, ¿no? Cómo ayudar a tomar una buena decisión, cuáles son los factores que influyen y otras actitudes que me parece que es importante promover. Bueno, estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque el curso actual es un curso en el que hay que tomar muchas y muy buenas decisiones. Y sobre todo porque el bachillerato es un muy buen momento para afrontar este reto de la elección de carrera universitaria. Quien hace un buen bachillerato, elige bien la carrera. A mí me gustaría que este fuera uno de los grandes mensajes con los que os podríais ir hoy, ¿no? Si hacemos un buen bachillerato, elegiremos muy bien la carrera. Y luego os iré contando por qué, ¿no? Bueno, en la universidad, qué duda cabe que vuestras hijas van a hacer en los próximos años una carrera de grado y probablemente harán uno, dos o tres programas de posgrado a lo largo de su ejercicio y de su vida profesional. El entorno universitario ha cambiado muchísimo. Antiguamente, o hace unos años, podíamos observar que la gente realizaba estudios universitarios y después de cuatro, cinco o seis años, probablemente cinco años, seis años, la gente abandonaba la universidad y ya no volvía a la universidad nunca más. En algunos casos, los más privilegiados podían hacer algunos estudios, alguna business school, algunos primeros másters en el extranjero, algunos programas de especialización, pero en general la universidad se entendía como un lugar en el que uno iba entre los 18 y los 23 años y cuando acababa esa época, se había acabado la mejor época de la vida. Bueno, esto está cambiando y está cambiando muchísimo porque en la universidad hoy es un entorno de apoyo en la formación y no solo en el ejercicio profesional, sino también en la generación de competencias y de conocimientos a lo largo de toda la vida. Esto es lo que en el entorno europeo se conoce como el Long Life Learning Program. Los programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y hay un impulso muy fuerte desde la Unión Europea para que la universidad sea el entorno de formación para todas las personas y todos los ciudadanos a lo largo de todo su ejercicio y de toda su vida profesional. Bueno, la universidad es una cuestión que tenemos que tomar a largo plazo. Tenemos que tener una cierta visión de largo plazo porque la universidad nos ayuda a ver o a situarnos en el entorno en el que nos gustaría estar dentro de los próximos 15 años, por ejemplo. Y esto es importante tenerlo en cuenta y es importante que se lo digamos a nuestras hijas porque es clave que ellas entiendan que estas decisiones tienen impacto en el largo plazo, en el medio y en el largo plazo, no solo en el corto. Y esto conviene reflexionarlo habitualmente. La universidad es un entorno de conocimientos y de competencias profesionales, pero también es un entorno de habilidades, de generación de habilidades y también es un entorno de generación de capacidades. Por eso el bachillerato es un muy buen momento y es muy importante hacer un buen bachillerato porque es la base de ese entorno universitario. Bien, respecto de la orientación universitaria, hoy es un momento clave. Y es un momento clave porque todavía en el momento actual, en cuarto de la ESO, todavía tenemos dos años para decidir. Pero conviene tener en la cabeza algunos aspectos que nos pueden ayudar a tomar una buena decisión en cuanto a nuestros estudios universitarios. Hay una serie de factores que veremos ahora actualmente y también trataremos el papel que juegan los padres en la toma de decisiones, la decisión de nuestras hijas. Bueno, en general, hoy día, ¿cuáles son los objetivos del bachillerato? ¿Por qué es importante el bachillerato? Bueno, el bachillerato juega, en mi opinión, un papel que tiene como tres caras. La primera es, el bachillerato nos ayuda a formarnos y a tener una mayor madurez intelectual y personal. De manera que el bachillerato es un salto cualitativo en la formación de nuestras hijas. Y es muy importante, como digo, hacerlo muy bien. Precisamente porque es el caldo de cultivo, es el momento previo a ese salto universitario. Si nosotros conseguimos generar una serie de habilidades y una serie de virtudes, en el fondo, en el entorno del bachillerato, posteriormente, en el futuro, el entorno universitario será mucho más sencillo. Por ejemplo, es importante que nuestras hijas tengan, en esta época del bachillerato, hábito de estudio, hábito de trabajo. Que tengan capacidad de organización. En muchas ocasiones, los fracasos en el entorno universitario se deben a falta de organización, no a incapacidad intelectual. Muchas veces es difícil que los alumnos se organicen su tiempo, organicen los conocimientos, pauten su estudio, prevean, proyecten cómo van a preparar las cosas. Bueno, el bachillerato es un campo de pruebas, es un laboratorio a pequeña escala, muy, muy interesante. También, por supuesto, la vertiente preparatoria del bachillerato es clave. Cada una de las asignaturas que nuestras hijas realicen en el bachillerato son un motivo importantísimo para poder profundizar en determinados conocimientos compartidos con muchos de los grados que en el futuro nuestras hijas pueden realizar. Si a nuestras hijas le gusta la física y dentro de unos días, de unos meses o de unos años nos dice que le gustaría estudiar ingeniería, pues es una buena fórmula. Si nuestras hijas son buenas en determinadas materias, nos está indicando que esas materias que estarán presentes en otros grados son una base y son un caldo de preparación de esa carrera universitaria que de otra manera no podríamos ver. En definitiva, lo que quiero decir con esto es, el elegir unas materias u otras no es una cuestión menor. Hay que pensarlo y hay que pensarlo bien, porque son una oportunidad para ver en qué aspectos nuestras hijas son buenas, en qué aspectos nuestras hijas tienen un buen nivel y, por tanto, se van a poder enfrentar a un entorno universitario con garantías. Y luego, por último, yo creo que es importante también saber que el bachillerato es el momento de la orientación, que es el momento de ir descubriendo cuál es el contenido de las carreras, pero muchas veces pasándonos precisamente en los contenidos generales de las asignaturas que hacen en el bachillerato. Pero esa vertiente, si es una formación general, también tienes esa vertiente preparatoria, desde luego también tienes esa vertiente orientadora. El bachillerato nos orienta a la hora de tomar decisiones sobre la carrera que quieren hacer en el futuro. Bueno, también yo creo que es importante también reflexionar sobre el bachillerato, no es el fin, es el principio, y es el principio de una carrera profesional. Y en ese sentido creo que vale la pena, como decía antes, pensar a largo plazo, prever nuestra vida profesional en el largo plazo. Álvaro, Álvaro, disculpa. Mira, nos comentan que es que en tu presentación no estás pasando las diapositivas. No sé si es que estás en... Ah, sí, sí les estoy pasando. Ah, pues no está en modo presentación, entonces se ve fijo. Ay, perdóname, a ver, voy a intentar volver, porque en principio... Ahora ya ha cambiado. Ahora ha cambiado, vale. Ahora ha cambiado. ¿Esto lo veis ahora? Sí. Vale, pues lo voy a dejar. Y si os parece, para evitar, porque lo tenía en modo presentación, igual por algún motivo no se... Vale. Si os parece, voy a hacer un... Voy a hacer un resumen rápido, para que se pueda poner el contexto en un minuto, y así paso rápido las diapositivas y de esa manera, cuando os enviemos la presentación, se puede entender un poquito mejor. Había dicho al principio que íbamos a hablar de dos aspectos. Por una parte, el aspecto de la universidad, ¿no? En ese sentido, hemos hablado de la gran oferta académica, la preparación para el mundo laboral, la estructura de los estudios, ¿no? Os decía al principio, el cambio de la estructura de los estudios, decía que ahora nuestras hijas van a hacer probablemente un grado y después harán un posgrado, otro posgrado y probablemente otro posgrado. De hecho, y esto es el marco del Online Learning Program de la Unión Europea. Os decía antes que hay ahora mismo estudios que dicen que para tener una correcta carrera profesional, lo razonable es hacer una carrera entre los 17 y los 25 años, más o menos, entre los 18 y los 25, a los 30 hacer un primer máster, a los 40 hacer otro segundo máster y a los 50 otro máster, para luego dedicarse a un... no un declive en la carrera profesional, pero sí en la formación de la carrera profesional, ¿no? La explosión de la carrera profesional vendría entre los 55 en adelante, ¿no? Y acumulando de experiencia, acumulando un poquito de posición. Bueno, os he hablado un poco de la universidad, os he hablado de que íbamos a hablar de cómo ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a acertar en la elección de los estudios, ¿no? Cómo realizar una correcta toma de decisiones, cuáles son los factores que influyen y qué actitudes deberíamos promover en nuestras hijas. En ese sentido, os he hablado de la universidad, ¿no? De los conocimientos, competencias, no solo los conocimientos y competencias, sino también habilidades y contenidos, ¿no? Y hemos pasado posteriormente a hablar de orientación universitaria, ¿no? Qué carrera elegir, toma de decisiones, qué factores tener en cuenta y el papel que los padres jugamos en esta decisión. Me parecía que era importante hablar de cuáles son los objetivos del bachillerato y aquí me he referido a tres principales objetivos. Por una parte, la formación general, ¿no? Nos provee de contenidos desconocidos para nuestras hijas en ese entorno. Y luego, una fase o una función, una vertiente preparatoria y una vertiente orientadora. Y en ese sentido, os decía, y vuelvo a enganchar con el hilo de la presentación que llevábamos, os decía que es muy importante tener en cuenta que el bachillerato no es el final. El bachillerato es el principio de una carrera profesional. Y creo que es importante tener en la cabeza que la vida profesional, o sea, tener un cierto sentido de largo plazo, o sentido de previsión de largo plazo en la carrera profesional. Y aquí me parece que es clave que tengamos en la cabeza, ¿no? Hay culturas, como por ejemplo la cultura anglosajona, el entorno americano, el entorno más alemán, que ellos plantean siempre su carrera profesional en el largo plazo. Y plantean las decisiones en el medio-largo plazo. Y esto creo que es importante para nosotros, ¿no? Porque tendríamos que ayudar a nuestras hijas, y nuestras hijas tienen que ser capaces de plantear su vida profesional, en cómo les gustaría verse dentro de 15 años. Oye, yo cierro los ojos, los hablo, ¿y dónde me gustaría estar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Me voy a una oficina? ¿Me voy a un tablao flamenco? ¿Me voy a un plato de cine? ¿Me voy a un hospital? ¿Me voy a una consulta? ¿Me voy a un colegio? ¿Me voy a una universidad? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Me voy al juzgado? ¿Me voy a la empresa? Bueno, esto es importante porque en función de cómo visualicemos este futuro profesional, tendremos que ir tomando una serie de decisiones. Y como decía al principio, el bachillerato es un momento clave. Es un momento clave porque, insisto en este mensaje, me parece particularmente importante, si hacemos un buen bachillerato, elegiremos muy bien la carrera. Porque las asignaturas del bachillerato están pensadas precisamente para esa preparación preuniversitaria. Y están pensadas para que en función de nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras preferencias, podamos elegir una buena carrera. Una de las cosas que a lo largo de estos años de ejercicio profesional siempre me han llamado la atención es cuando a un alumno le preguntas qué quiere estudiar. Habitualmente, la gente que toma una buena decisión es gente que es capaz de explicarte muy bien en qué consiste su carrera y que además, esa carrera, además de conocerla muy bien, las áreas relacionadas con esa carrera en el bachillerato les ha ido muy bien. Por poner un ejemplo, como ha dicho Teresa, yo estoy de filología hispánica. Si uno quiere estudiar filología hispánica pero en latín no se le da bien, igual se lo tiene que pensar. O si uno quiere estudiar filología hispánica y la sintaxis no es capaz de entenderla, pues igual tiene que plantearse si puede estudiar lingüística o no estudiar. Es una tontería y es verdad que es un ejemplo personal, pero entiendo que habrá pocos filólogos entre el público y así de esa manera también no señala nadie. Pero de verdad que es importante, el bachillerato es una fase preparatoria y en ese sentido hay que prepararlo muy bien y hay que estudiarlo muy bien, hay que pasar por el bachillerato muy bien porque es una fase en la que luego, posteriormente, podremos ejercer en nuestra vida profesional. Pero no es miro a la universidad y luego miro mi vida profesional, es miro mi bachillerato y luego miro a la vida profesional. Es un momento clave de la decisión. Vamos a pasar ahora, para no alargarnos mucho, que no quiero tampoco alargarnos mucho, vamos a pasar un poco a los factores que influyen en la decisión. Por supuesto que hay factores personales. Me refiero a los factores que influyen en la decisión a la hora de tomar una decisión sobre el qué grado elegir o en qué universidad estudiar. La madurez vocacional es clave. También en este sentido, no es lo mismo que, por ejemplo, que nuestra hija sea la primera de nuestros hijos que va a tomar una decisión sobre qué carrera estudiar, que si la tercera. Perdona, perdona. Sí. Perdona, perdona un segundo que te interrumpa. Quería dar un aviso de que, por favor, apague todo el mundo las cámaras, pinchando en un icono que tienen sobre su propia imagen, por favor. Es que hay algunos que no la han desactivado y se deteriora la imagen. Perdona, muchas gracias. No, 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 no. Gracias, gracias, Teresa, muchas gracias. Hay factores personales, ¿no? Cada hija es diferente, cada hijo es distinto. Cada uno de nuestros hijos tiene una forma de ser particular. Y creo que esto lo tenemos que respetar a la hora de que nuestros hijos, nuestras hijas tomen una decisión específica. Creo que, como decía, no es lo mismo un hijo nuestro que está en plena adolescencia que un hijo que ha pasado la adolescencia, que vemos que su grado de madurez ha cambiado. La ayuda que nosotros le podemos ofrecer y la decisión que él va a tomar o ella va a tomar va a ser muy distinto, ¿no? No es lo mismo que nuestra hija sea de enero que que sea de diciembre. Y estas cosas influyen, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. No es lo mismo que nuestra hija sea más bien de carácter impaciente que de carácter independiente. Habrá que ser cuidadosos, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros como padres, esto no lo digo por las niñas, lo digo fundamentalmente por los padres, estamos permanentemente metiendo, entre comillas, cierta presión a la hora de tomar una decisión sobre qué carácter estudiar, probablemente nuestras hijas, ante esa cierta impaciencia de los padres, pueden tomar decisiones precipitadas. En ese sentido, tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos a la hora de ayudarles, a la hora de poder ofrecerles una guía en este camino. O, por supuesto, si nuestros hijos quieren ser muy independientes y no piden ayuda, por ejemplo, chicas, esto es muy importante, es un momento para pedir ayuda. Que nadie se sienta de menos por el hecho de pedir ayuda a la hora de tomar una decisión sobre qué carrera estudiar. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, tenemos mil millones de herramientas para poder tomar esta decisión. Tenemos test de orientación vocacional, tenemos entrevistas con los orientadores, tenemos entrevistas con cada uno de los encargados de carrera, tenemos visitas al campus, que ahora, por desgracia, no podemos hacer por motivos evidentes, aunque las estamos haciendo de carácter virtual. Pero hay muchos factores personales que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder ayudar a nuestros hijos. Cada uno de ellos es distinto, ocupa un lugar distinto, tiene unas necesidades distintas, una afectividad diferente. Bueno, son factores que tenemos que tener en cuenta. Hay una serie de factores sociales que impactan directamente en esta decisión. Seguro que a vuestras hijas no os ha pasado, a vosotras no os ha pasado y seguro que no es nuestro caso. Pero yo conozco mucha gente que toma decisiones, porque nos llega en la universidad, que toma decisiones sobre factores sociales que tienen poco que ver. Por ejemplo, me acuerdo de una alumna que decía, no, yo quiero estudiar periodismo porque quiero ser como Sara Carbonero. Bueno, pues está muy bien. Yo digo, oye, estudia periodismo, que es una muy buena carrera, que es una carrera muy interesante, que es una carrera muy formativa, pero por factores que tengan un poquito más de peso. No tengo nada en contra de Sara Carbonero, por supuesto. Pero yo creo que me entendéis, ¿no? O sea, no podemos tomar decisiones en función de factores o criterios que tienen poco peso en nuestra vida profesional. ¿Cuántas profesiones de moda? Me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión, un chico que vino a... Vamos, entró en mi despacho, que quería estudiar medicina y que iba cojeando como house, ¿no? O sea, es que imitaba a house de tal manera que el tipo entró cojeando. Esto no es broma, ¿eh? Lo estoy diciendo totalmente en serio. Y parece una tontería, pero hay muchos más factores sociales de los que parece que impactan directamente las decisiones de nuestras hijas. Y ahí, chicas, creo que es importante no sentirnos influenciados no sentirnos influenciados por este tipo de criterios. Las profesiones de moda, ¿no? O las amistades, ¿no? Yo voy a estudiar medicina porque mi amigo va a estudiar medicina o mi amiga va a estudiar medicina. O digo, voy a estudiar filosofía porque... Creo que estos son todos los factores que conviene tener en cuenta. Por favor, no nos centremos en lo que los demás dicen, sino en nosotros cómo proyectamos nuestra vida profesional. Hay factores educativos, sin duda, ¿no? El rendimiento académico en bachiller es clave, como decía antes. Si hacemos un buen bachillerato, tendremos una buena elección de carrera. Hay criterios de acceso, ¿no? En ese sentido, de verdad, no nos cerremos puertas. Creo que es el momento de no cerrar nuestras puertas, sino abrirlas. Abrirlas de par en par. Hay un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición. En este caso, el colegio, ¿no? El colegio nos puede ofrecer un montón de ayudas sobre nuestras hijas. A través de las tutorías, por ejemplo. Una buena conversación con las profesoras de nuestras hijas. Creo que esto, en momentos clave, como este, que es el momento de decisión, juega un papel muy importante. Las tutoras, las encargadas de curso, las encargadas de ciclo. Conviene, conviene conversar con ellas, conviene hablar, que nuestras hijas hablen con ellas, incluso hablar los tres. Creo que esto, lejos de ser un agobio, tiene que ser una oportunidad. Una oportunidad de crecimiento. Una oportunidad de conversación entre nuestras hijas, de nuestras hijas con sus padres, etc. Por supuesto que hay factores económicos. Esto tiene que ver también con la elección de universidad. ¿Qué tipo de universidad vamos a elegir y en función de qué? Las perspectivas laborales. Oye, tenemos que tener en cuenta algunos criterios económicos a la hora de realizar una carrera. Pero no puede ser el único criterio que tengamos en cuenta el criterio económico. Ahora, más adelante, veremos una diapositiva que a mí me gusta especialmente y que creo que es muy importante y muy visual. Y que creo que nos puede ayudar mucho también a los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y luego, por supuesto, que hay criterios y factores familiares. El entorno familiar y las expectativas son clave. Yo aquí, ¿cuántas veces hemos visto? Yo quiero que mi hijo estudie económicas porque yo tengo una empresa y quiero que mi hijo finalmente se haga cargo de la empresa. Pues yo quiero que mi hijo o mi hija estudie enfermería porque yo soy enfermero o enfermera y quiero que, o yo quiero que estudie medicina. Bueno, creo que este tipo de factores los tenemos que dejar a un lado. Es muy importante que ellos tomen su propia decisión. Que nosotros les acompañemos, que nosotros les ayudemos, que nosotros les aconsejemos. Porque les podemos aconsejar a la hora de conocerse mejor, a la hora de poder tomar una decisión. Pero en el fondo, ellos tienen que tomar su propia decisión. Y ellas tienen que tomar su propia decisión. Y es un momento clave para que ellas puedan tomar esa propia decisión. Creo que es un momento en el que los padres jugamos un papel importante a la hora de proyectar el futuro, el desarrollo de su futuro, pero no tanto la influencia sobre su futuro. Creo que yo siempre cuento una anécdota que es real, que me sucedió en una ocasión y que tiene mucho que ver con estos factores familiares, factores sociales, personales y educativos. Estaba en una entrevista con un padre, una madre y un niño. Bueno, un chico, un chico ya se afeitaba, era mayorcillo. Y me acuerdo que uno de los dos padres decía, no voy a decir quién, pero uno de los dos padres decía, es que este hijo mío es un desastre, no estudia, no se prepara, no se hace la cama, no hace nada, está todo el día zanganeando, no trabaja, está todo el día con los niños, los cascos, no presta atención, el móvil. Y hubo un momento en el que le decía, es que no va a ser capaz de hacerlo, es que no quiere, es que si no pone los medios, es que... Y hubo un momento en el que uno de los dos padres le dijo, ya, pero si él quiere, puede, porque yo sé que él es capaz de hacerlo. Y en ese momento la cara del chico, a mí es que me llamó la atención, porque la cara del chico se transformó radicalmente. Entonces, en ese momento el chico entró en la conversación, entró en la escena y dijo, por supuesto, no, es que a mí me gustaría esto porque tengo un blog, quería el chaval, quería hacer periodismo. Y por cierto, hizo una carrera de periodismo fantástica, está haciéndola. Y él decía, bueno, es que además tengo un blog, es que a mí me gusta publicar, tengo un canal de YouTube, hago esto, hago lo otro. Es que en el momento en el que uno de los dos dijo, yo sé que él puede y él es capaz de hacerlo si quiere, en ese momento se encendió la chispa. Por eso yo creo que ahí los padres jugamos un papel muy importante, los padres y las madres jugamos un papel muy importante a la hora de ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a tomar esa decisión, pero no a influirle en la toma de la decisión, sino apoyarle, acompañarle. Bueno, también estos factores familiares tienen mucho que ver con la valoración que hacemos nosotros como padres de las profesiones. Creo que aquí tenemos que llevar cuidado. Bueno, podría contar alguna en la personal sobre el mundo de la filología y tal, pero creo que es muy importante. No hay carreras con salida, sino personas con salida. Las carreras por sí mismas tienen más salidas, tienen menos, pero fundamentalmente son las personas las que son capaces de afrontar el entorno profesional en función de sus criterios. Hay personas que han hecho carreras muy empleables que han tenido dificultades para salir adelante y personas que han hecho carreras menos empleables y no han tenido ninguna dificultad para salir adelante. Por eso creo que a la hora de ayudarles a nuestros hijos, a nuestras hijas a tomar una buena decisión, tenemos que hacer una valoración ecuánime de las profesiones. No hay carreras mejores o carreras peores. Hay carreras que están de moda. Y ojo aquí con la influencia del marketing, porque esto en las universidades lo sabemos y hacemos nuestras triquiñuelas. Por ejemplo, se juega mucho con los nombres de las carreras y a veces los contenidos son muy parecidos entre ellos. Como decía al principio, 2.800 grados hay en la Universidad Española hoy. Bueno, como veis es un entorno complejo, un entorno donde la decisión se hace complicada. Antiguamente, cuando uno iba al supermercado, encontraba en el lineal un tipo de yogur, dos tipos de yogur, natural, de sabores y de natados. Hoy vamos al lineal de supermercado y es difícil elegir el yogur. Es difícil. Bueno, pues con la carrera nos puede pasar un poco parecido. Hay tal variedad, tal cantidad de oferta, que aclararse en ese entorno es difícil. Y nosotros como padres tenemos que ser cuidadosos para no ofrecer influencias a veces negativas sobre determinadas profesiones. Creo que lo que he hablado aquí antes, de la importancia que hagamos nosotros de la valoración de nuestros hijos. No hacer valoraciones erróneas. Creo que es un momento para tirar de ellos para arriba. Y también para nuestras hijas dejarse ayudar. Es un momento también para que ellas vean que nosotros les conocemos, que les ayudamos, que les queremos, que queremos lo mejor de ellas, que queremos ayudarle para que puedan tomar una muy buena decisión donde ellas se puedan desarrollar como personas y como profesionales y puedan vivir en un entorno y ganarse la vida con normalidad y salir adelante con autonomía. Bueno, creo que es importante nuestra proyección sobre eso. Y por supuesto también es un momento para ver cuál es nuestra jerarquía de valores. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales elegimos una determinada carrera? ¿Criterios exclusivamente económicos, economicistas? ¿Criterios exclusivamente de prestigio social sin tener en cuenta otras cuestiones? Bueno, yo creo que aquí también tenemos de ser cuidadosos. Bueno, creo que respecto de las actitudes, y vamos terminando, creo que es un momento en el que nosotros tenemos que ayudar a nuestras hijas a conocer sus puntos fuertes y los no tan fuertes. O sea, también creo que es importante que si nuestra hija quiere hacer una carrera X arquitectura, por ejemplo, pero no tiene visión espacial, pues no nos empeñemos en arquitectura. Es que la pobre va a fracasar, ¿no? O es que no le gusta el dibujo. Pues si no le gusta el dibujo, no le obliguemos a hacer arquitectura, ¿no? Porque el tatarabuelo, el abuelo y el padre son arquitectos o eran arquitectos. Pero, bueno, no pasa nada. Podemos romper la saga familiar. No es un fisma, no es un drama, ¿no? O sea, en ese sentido, dejemos que ellas tomen sus propias decisiones, pero basándose en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento que ellas tienen de sí mismas, en sus habilidades, en sus capacidades, en sus intereses, ¿no? Éxito y autoconocimiento van de la mano, sin duda. Sin duda. La capacidad que ellas tengan de conocerse les ayudará también a tomar una mejor decisión, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que hablaba antes de obtener información fiable. Es el momento de no solo conocer las universidades y las carreras, sino también conocer las profesiones. Es el momento de que nosotros, como padres, ayudemos a nuestras hijas a... Si quiere hacer medicina y tenemos amigos médicos, llevémosles a la consulta. No hay ningún problema. O si quieren hacer psicología y conocemos a un psicólogo, llevémosle con el psicólogo. Que pase un día con el psicólogo. Esto lo hacemos bastante a menudo en la universidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos los programas de shadowing. Creo que esto ayuda y ayuda a tomar una buena decisión y ayuda a que haya un mejor y un mayor nivel de seguridad a la hora de tomar una decisión. Por último, por último, me parece que este es el... Este para mí es el resumen de lo que me gustaría... Me gustaría que os quedárais esta tarde de esta conversación, ¿no? Creo que hay cuatro factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, ¿no? Uno es... Tenemos que elegir una carrera, en primer lugar, que nos guste. Es una tristeza dedicarnos los próximos 50 años de nuestra vida profesional a algo que no nos gusta. Eso sería penoso. Y creo que la gente es buena y se ha demostrado con lo largo del tiempo. Las personas profesionalmente tienen mucho potencial cuando están haciendo lo que les gusta, ¿no? Lo que llaman los psicólogos el flow, ¿no? O sea, ellas tienen que descubrir... Ellas tienen que descubrir aquellos aspectos en los que el tiempo se les pasa volando y efectivamente están aportando, ¿no? Claro, me podríais decir, bueno, es que a ella se le pasa volando el tiempo cuando está con el móvil. Efectivamente. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es si nuestra hija pasa el tiempo leyendo y disfruta leyendo y disfruta escribiendo, oye, pues igual una buena carrera es que estudie literatura y escritura creativa o comunicación audiovisual y que luego haga un máster en guión. O sea, es importante ver dónde está la pasión. Porque con pasión las cosas son más fáciles. Pero luego también hay que ver el círculo de abajo, ¿no? Oye, porque hay que ganarse la vida. Y es importante también tener en cuenta que el ejercicio profesional, además de ser un camino fantástico para realizarnos como personas, también hay que sobrevivir. Y es importante tener en cuenta que el día de mañana tenemos que salir adelante. Nosotros, ellas y sus familias, ¿no? Bueno, también creo que es importante esto tener en cuenta, ¿no? Lo que me gusta, por lo que me van a pagar o por lo que me puedo ganar la vida, pero también es clave lo que hago bien. Habitualmente lo que me gusta y lo que hago bien suelen ir bastante de la mano, pero no siempre. Y en función del grado de madurez de nuestras hijas puede haber disfunciones en estos dos aspectos. Por tanto, lo que me gusta, por lo que voy a ser capaz de ganarme la vida, lo que hago bien. Y luego, una cuestión muy importante que yo creo que pasa desapercibido en muchas ocasiones. Y es, oye, ¿qué contribución puedo hacer yo al mundo? Porque también es verdad que, bueno, nuestras hijas están en un colegio en el que esta función de misión, de misión, este sentido de misión, también está muy presente. Y creo que también es importante en este sentido esta inversión que habéis realizado durante tantos años en la formación de vuestras hijas que no se pierda y que a la hora de tomar una decisión no se quede en balde. y que este sentido y esta responsabilidad también esté presente en los próximos años de su formación y en los próximos años de su ejercicio profesional. Bueno, creo que estos cuatro círculos, pasión, misión, profesión y vocación, se juntan en esa estrella que creo que es el secreto del éxito personal, profesional, y que creo que es válido perfectamente para cualquiera de nosotros que estamos hoy en la ejecución de nuestra profesión. Creo que el equilibrio entre estos cuatro aspectos es una brújula muy interesante para ver si estamos siguiendo nuestro camino o no. Bueno, hasta aquí mi intervención. Me gustaría hacer unas pequeñas conclusiones. Creo que es un momento para ayudarles a prepararse bien ahora cuando entran al bachillerato para ser profesionales. Lo que Javier Arellano, que es uno de nuestros catedráticos de costes y de finanzas, él dice, nuestros alumnos tienen que ser profesionales del estudio. Ellos vienen aquí y imaginemos que ellos se ganan el salario, que se lo pagan sus padres con el estudio, ejerciendo su profesión que es el estudio. Tienen que ser profesionales de esto. Creo que ahora es un buen momento para prepararnos para la universidad, para ser profesionales del estudio. Creo que es un buen momento para tratar a nuestras hijas también como lo que van a llegar a ser, no como lo que son hoy, sino lo que pueden llegar a ser y creo que eso es una proyección interesantísima. También ellas se van a sentir mucho más cómodas. Y luego, por supuesto, aprovechemos esta situación en positivo, que la elección de carrera universitaria, la entrada en el bachillerato no es un problema, es una oportunidad, es una ventaja, es un momento importantísimo, y un momento maravilloso. También en el desarrollo de nuestras hijas y en el nuestro como padres. Por tanto, creo que nosotros también ahí tenemos que ser capaces de verlo como una oportunidad y no como un drama. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Me gustaría que, si tenéis preguntas, voy a dejar de compartir la presentación que os enviaremos. Si tenéis preguntas o cuestiones o queréis comentar algo, pues quizás sea el momento ahora mismo. Adelante. Muchas gracias Álvaro por tus interesantes palabras que seguro nos ayudan mucho como padres a orientar a nuestros hijos en sus decisiones. A través, os recuerdo que a través del chat que lo tenéis arriba a la derecha podéis ir lanzando preguntas lo que queráis plantear. Mientras que van, mientras que se lanzan a preguntar, Álvaro, voy a hacerte yo una pregunta. Adelante, adelante. A ver, como tu experiencia, con tu experiencia en la universidad, con tantos alumnos que pasan por vuestra universidad, ¿qué pasa con los alumnos que por falta de madurez, por falta de motivación o por los motivos que sean, se equivocan? Se equivocan y empiezan una carrera y se dan cuenta de que han elegido mal. ¿Qué pasa? ¿Esto es un fracaso? ¿Hay vuelta atrás? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, en este sentido, vamos a ver, creo que, creo que nunca nunca hay que ver un cambio de carrera o una dificultad en el camino como un fracaso, sino como una oportunidad, una oportunidad de mejora, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de haber conocido a gente diversa. Lo que ocurre es que si nos lo podemos ahorrar, si lo podemos gestionar de otra manera, pues es mucho mejor. Yo en ese sentido, creo que ahora mismo estamos en un entorno en el que podemos prepararnos para prevenir esos posibles problemas y creo que hay que poner todos los medios para prevenir esos problemas. Habitualmente, no supone un problema mayor que el cambio de carrera. Claro, en nuestro caso, la Universidad de Navarra, cuando vienen los alumnos y los alumnos desean cambiar de carrera precisamente porque no les gusta o porque si lo pudiéramos haber evitado, lo hubiéramos evitado. Ahora, una vez que estamos en esa circunstancia, pues cambian de carrera y no hay ningún problema. Habitualmente, no suele ser un problema, pero si lo podemos evitar, hubiera sido mucho mejor porque conlleva costes, conlleva algunos insabores, algunas dificultades y eso hay que también saber encajarlo. Si pasa, no pasa nada, si se puede evitar, es mucho mejor. Muchas gracias, Álvaro. Otro, nos preguntan cómo se puede completar la formación de grado en la universidad. ¿Qué recomiendas para enriquecer la vida universitaria? Bueno, yo en este sentido creo que la universidad es mucho más que estudiar un grado. Y esto, en estos momentos actuales de pandemia y donde se habla mucho de la formación online y de las posibilidades online y no presenciales y digitales, yo creo que la vida universitaria es mucho más que estudiar un grado. Es relacionarse con gente distinta, con gente que piensa de manera diferente que yo, con gente que sabe mucho más que yo, con gente que tiene otras perspectivas, que viene de otros países, que viene de otras culturas, de otras religiones, de otras filosofías, otras formas de pensar, otros esquemas mentales. Creo que la vida universitaria, la carrera universitaria es enriquecimiento y no es solo estudio. Y creo que estos segundos factores tienen mucha más implicación a lo largo de la vida de lo que parece. Esto, la carrera universitaria no son solo conocimientos, son experiencias, son habilidades, son intereses, es compartir, es dialogar, es debatir, es discutir. Y esto solo sucede en un entorno que lo propicia. En nuestro caso, en la Universidad de Navarra tenemos un entorno que propicia, precisamente porque lo favorecemos, que propicia esta relación y que propicia esta forma de ver también estos años de vida universitaria. Y por supuesto que se puede hacer un montón de cosas distintas de lo que tiene que ver con el estudio. Yo puedo estudiar medicina, pero que duda cabe que tengo que sentirme atraído por distintas cuestiones de carácter cultural. Me tengo que enriquecer con cuestiones de carácter humanístico, con cuestiones de carácter artístico. Por ejemplo, nosotros, por eso es muy importante la vida en el campus para la Universidad de Navarra. Perdonad que hable de mi universidad, pero es lo que mejor conozco. Es muy distinto un campus universitario, por ejemplo, con un museo. Un museo para todos los estudiantes. Y esto para nosotros es clave porque es el lugar donde se produce también el museo, por supuesto, esa transformación de la personalidad, de las personas. El poder descubrir otras cuestiones que a priori no podría haber descubierto. Es importante el que no tomemos la universidad como una cuestión únicamente de voy a clase, tengo unos conocimientos, adquiero unas habilidades y me voy. No, eso no es la vida universitaria. Eso es conocer o estudiar. Pero la vida universitaria es mucho más que eso. Y esto te lo puede proporcionar un entorno universitario preparado y estudiado para esto. más preguntas. Tenemos aquí más preguntas que nos hacen los padres, el padre de las hermanas Mercado nos dice Leo en los medios especializados que el 70% de las profesiones del 2030 aún no existen. Supongo que en las carreras tampoco. ¿Cómo ayudarles a nuestras hijas a abrir la mente a nuevos estudios? Bueno, es una pregunta muy buena. muchas gracias Daniel porque creo que es una cuestión interesantísima. Los estudios universitarios dan cierta formación para la profesión pero sobre todo te ofrecen una base sobre la cual vamos a tener es una base de recursos sobre los cuales vamos a ir tirando a lo largo de nuestra vida profesional. Es muy importante además de los conocimientos los conocimientos siempre se pueden adquirir. Por eso decía al principio que es muy probable que nuestras hijas a lo largo de toda su vida profesional hagan dos, tres, una carrera dos, tres, cuatro másteres. ¿Por qué? Porque las profesiones van a ir cambiando y habrá que ir adaptándose a esos conocimientos pero lo importante en el grado es cuál es el substrato sobre el que yo baso mi visión de la vida mi visión del trabajo mi visión de la profesión mi visión de los demás mi visión de la economía es decir ¿cómo me enfrento yo a eso? La cuestión es yo tengo que tener una serie de habilidades una serie de competencias pero también son muy importantes las lo que se llaman las soft skills ¿cómo puedo yo relacionarme? ¿qué capacidad tengo yo de empatizar con los demás? Y esas habilidades y esos aprendizajes se realizan entre los 17 y los 25 años no posteriormente por una cuestión también biológica y una cuestión también de desarrollo estos años del inicio de la madurez es el momento en el que yo me desarrollo y adquiero estas habilidades o estas habilidades suaves que son hoy tan importantes la capacidad que tengo de resistir al trabajo la capacidad de trabajo por supuesto que van a cambiar muchísimo el entorno profesional pero si yo no desarrollo mi capacidad de adaptación después no podré desarrollar esa capacidad de adaptarme al mercado la tengo que desarrollar en mis años de carrera y eso se hace a través de una serie de habilidades una serie de trabajos de un proceso formativo muy específico por lo tanto también hay en este sentido es una llamada a la flexibilidad y creo en ese sentido que es importante tener una visión del grado muy generalista por lo que dice Daniel creo que hoy es muy importante formarnos como personas tener una formación sólida como personas que nos dé algunas habilidades algunas competencias profesionales para los primeros años de carrera pero luego los conocimientos los vamos a tener que ir actualizando pero ese afán de saber tiene mucho que ver con la vida universitaria de la que hablábamos antes ese afán de conocer y de descubrir otras cuestiones tiene mucho que ver con no solo dedicarme a mi carrera a mi carrera universitaria sino a hacer otras cosas y bueno en ese sentido creo que hay que ser muy flexibles y que duda cabe que como se ve en estos días la incertidumbre lo único que requiere es de flexibilidad ¿más preguntas? Ahora nos pregunta Reyes una alumna de cuarto de la ESO que escribe fenomenal y que es una artista y nos dice una pregunta muy interesante ¿cómo puedo distinguir un hobby de una posible carrera? Muy bien Reyes muchas gracias por tu pregunta me encanta sobre todo porque tienes ahí gente conocida que escribe muy bien también muy valorada en el entorno editorial bueno yo creo que una forma de distinguir el hobby de una posible carrera tiene mucho que ver con esos cuatro cuadros que yo te decía con el que he terminado la presentación pero que duda cabe que en muchas ocasiones los hobbies los hobbies en la edad en la edad adolescente en la adolescencia y en la posadolescencia se han convertido en la base y en el sustrato de grandes carreras profesionales un hobby en ese sentido como puede ser la música por ejemplo ha dado lugar a magníficos compositores ha dado lugar a gente que tiene una habilidad y una habilidad innata que desarrolla y que se siente comprometido con ella y que luego puede desarrollarse en una carrera universitaria yo ahí te diría si el amor por ese hobby es tal que te gustaría dedicarte toda tu vida a eso adelante creo que es un buen momento de dedicar tu vida y convertirlo en una carrera profesional si crees que eso no es así entonces yo me lo plantearía y creo que habría que pensarlo pero desde luego que bueno quizá también ahora es un momento muy temprano pero si ese hobby realmente te sientes muy atraída con una fuerte pasión si en ese momento tú ves el flow ese fluir del que yo hablaba en la presentación creo que es un buen momento también para pensar que puede ser una posible carrera todo depende también de los otros tres aspectos de los que lo damos si con esto puedo salir adelante económicamente y sostener a mi familia si esto tiene un fin social y puedo ayudar a la sociedad y qué duda cabe si con esto se puede ayudar se puede ayudar a los demás Teresa Hernández nos pregunta si ya sabes cuál es tu vocación qué factores tienes que tener en cuenta para elegir universidad bueno en ese sentido los cuatro factores de los que hablábamos antes creo que creo que me parece que nos puede ayudar nos puede ayudar mucho si tienes claro cuál es tu vocación mira a ver si si también efectivamente esto es algo con lo que tú te sientes cómoda y te gusta si es algo por lo que vas a ser capaz de ganarte la vida si es algo que haces bien o muy bien y si es algo en lo que puedes aportar al mundo también aquí yo os digo creo que es importante no hay que tener miedo porque cualquier decisión y esto es algo que sucede mucho en la sociedad actual y en las chicas y chicos de 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 16 años pasa habitualmente el gran problema que tienen habitualmente nuestras nuestras hijas es que no quieren tomar una decisión porque tomar una decisión significa renunciar a otras entonces en vez de poner el foco en la decisión que hemos tomado ponemos el foco en la decisión en lo que hemos dejado de decidir en lo que no hemos elegido y esto nos nos provoca cierta sensación de ansiedad de tristeza de dificultad bueno yo creo que claramente claramente si uno tiene clara su vocación si cree que puede salir adelante con eso lucha por vea por ello siempre y cuando sea una decisión madura y ahí nosotros como padres tenemos que ayudar hay gente muy pasional pero que no ve los riesgos y no ve las dificultades que hay alrededor de las cuestiones bueno en el sentido si tú has descubierto que tu vocación es la psicología o la enfermería o la historia pues oye dale fuerte ya buscaremos luego cómo salir adelante a través de la docencia a través de distintas fórmulas pero pero es verdad que es mucho mejor ver tener claro cuál es la vocación que no tenerla porque muchas veces el gran problema es no conocer cuál es nuestra vocación desde luego si sabemos dónde está nuestra esa llamada que de ahí viene la palabra vocación ya lo siento pero en mi sentido filológico me traiciona pero viene del latín vocale que significa llamar donde uno se siente atraído llamado es una especie de pasión irrefrenable interior bueno pues a veces también hay que hay que seguir no solo hay que seguir esa pasión pero pero es un buen caldo de cultivo es una muy buena ayuda más preguntas tenemos tenemos una última pregunta Belén Gallardo nos hace una pregunta muy interesante nos dice en los factores para elegir una posible profesión no habrá que incluir también mejor peor conciliación con la vida familiar tenerlo en cuenta sea realista o sería ponerse barreras bueno yo creo que yo creo que como decía creo que tenemos que tener en cuenta todos los factores también creo que tenemos que por eso decía qué es lo que el mundo necesita el mundo también con la visión que yo tengo del mundo bueno y en este sentido creo que también es una muy buena es un buen planteamiento oye yo qué modelo de vida quiero tener en el futuro quiero dedicarme solo al trabajo ¿merece la pena? si yo miro a la sociedad actual y veo a aquellas personas que solo se dedican al trabajo ¿entiendo que son felices? ¿no son felices? bueno ¿dónde está un poquito ese? por lo tanto yo también puedo tomar decisiones respecto de esas cuestiones ¿no? si para mí es muy importante la conciliación de mi vida personal con mi vida profesional habrá determinadas profesiones que a lo mejor no tengo que elegir ahora ¿no? habrá personas que digan mira es que tengo una llamada tan fuerte por mi vocación a no sé a ser médico que aún así o sea me merece la pena las 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 horas de guardia de puerta o de emergencias o de urgencias que tenga que hacer aún a pesar de bueno cada persona tendrá que tomar sus decisiones en función de su escala de valores y de su escala de criterio y en ese sentido vuelvo a lo que decía al principio es muy importante el autoconocimiento y el que nosotros como padres ayudemos a nuestras hijas a conocerse bien para poder ayudarles a tomar una decisión en función de su escala de valores que probablemente tenga mucho que ver con la nuestra porque somos sus educadores y tenga mucho que ver también con el colegio y con la educación que será en el colegio porque efectivamente tiene que ir de la mano yo creo que en ese sentido en ese sentido dependerá mucho del tipo de nuestros valores pero que duda cabe a mí por ejemplo me parece que es un factor clave a la hora de elegir una carrera me parece que es un factor importantísimo Álvaro tenemos dos preguntas más y con esto ya vamos a cerrar porque se están animando mucho los padres entonces vamos con una pregunta de Lucía Miquel en el caso de una carrera artística cuando no sabes si con ella o con tu profesión vas a poder ganarte la vida porque dependes de que a la gente le guste tu trabajo de que las personas la valoren y lo premien ¿qué importancia has de dar a este miedo e incertidumbre en tu decisión? Bueno esto tiene mucho que ver con lo que las personas que te conozcan puedan decir también depende de lo bueno o buena que en este caso seas en el manejo de esas artes y también las posibilidades que tengas en el futuro de salir adelante con esto por supuesto que toda decisión exige un paso ciego pero también es verdad hay una cuestión en psicología que creo que es muy importante que son los ángulos ciegos nuestros es decir aquellas cuestiones que yo no veo de mí mismo si yo estoy muy enfocado al entorno artístico pero en realidad es que me gusta mucho pero no soy tan bueno y vuelvo un poco a los cuatro a los cuatro círculos de antes si realmente me gusta muchísimo pero no lo hago tan bien bueno a lo mejor no puedo tomar esa decisión de dedicarme a eso si realmente me gusta muchísimo porque soy la mejor del mundo en papiroflexia pero no me voy a poder dedicar a esto porque nadie me va a pagar por la papiroflexia pues quizá tengo que hacer otras cuestiones que me enriquezcan más y que luego pueda dedicarme a eso como un hobby como decía antes Reyes creo que esto es importante porque a veces no solo se trata de enfocarnos exclusivamente en lo que nos gusta que es muy importante pero creo que hay que tener en cuenta una conjunción de los cuatro factores lo que me gusta en lo que yo puedo aportar en lo que yo me puedo ganar la vida y lo que hago bien y luego siempre hay riesgo pero como diría sin riesgo no hay gloria si no asumo ciertos riesgos en la vida pues probablemente tampoco también os digo si preguntáis y esto lo digo sobre todo a las chicas si preguntáis a vuestros padres si cuando ellos empezaron su carrera profesional pensaron dedicarse a lo que se están dedicando ahora estoy seguro que el 80% de ellos no está donde pensaron dedicarse y estarán encantados y estarán contentísimos con su vida profesional ¿por qué? porque lo importante es tener una guía y luego la vida nos va a ir llevando por unos derroteros u otros pero yo tengo que tener un proyecto yo tengo que tener un proyecto profesional yo tengo que tener una ambición profesional luego la vida se encargará de ir dedicándose y llevándome por un sitio o por otro en ese sentido creo que también las cosas no son blanco o negro hay matices y creo que también depende mucho de cada uno como sea Lucía por último Lucía Sánchez Aragón nos dice si tu hija no encuentra una carrera que la traiga 100% ¿cómo podemos ayudarla sin que seamos nosotros los que tomemos la decisión por ella? ¿a dónde podemos dirigirla que puedan también ayudarla a decidirse? Lucía no sabes cuánto no sabes cómo me cuánto me alegro de esa pregunta porque esto os pasa al 80% de los padres más o menos es que estamos en un en un entorno donde lo que yo hablaba antes del lineal de supermercado que lo he dicho de manera muy vulgar es un problema bastante serio ¿por qué? porque ante la magnitud de la oferta estamos perdidos entonces si ella no encuentra una carrera que la traiga 100% estoy seguro de que encontrará algunas carreras que la traigan un 80% o un 70% hay que fijarnos en aquellas carreras qué es lo que más le atrae aunque no sea 100% pero habrá algo que le atraiga más que otro en este sentido ayuda mucho el descarte lo que no te atrae y podemos ayudarle a tomar esas decisiones en función de lo que no le gusta lo que no le atrae lo que no le apetece desde luego sí que mi consejo es no toméis decisiones no tomemos decisiones por nuestros hijos no tomemos decisiones por nuestros hijos ayudémosle a que ellos tomen la decisión porque también nuestros hijos tienen que aprender a equivocarse y enlazo con la pregunta que hacía Teresa al principio si nuestros hijos se han equivocado de carrera siempre hay posibilidades de cambiar pero es muy triste yo lo he visto alguna vez cuando la gente se equivoca porque sus padres le influyeron de determinada manera a la hora de tomar una decisión eso es más doloroso eso es más difícil de resolver entonces creo que nosotros tenemos que ayudar a que tome una decisión diciéndole mira a mí me parece que tú lo haces bien en esto yo creo que lo haces eres buena en estas cuestiones creo que esto te gusta creo que en esto pues destaca sobre los demás ayudémosle en ese autoconocimiento porque ese autoconocimiento muchas veces la el no encontrar esa carrera que la entregue al 100% tiene que ver con inseguridades propias también de la edad o dificultades a la hora de tomar decisiones incertidumbres no saber manejar del todo la incertidumbre y en ese sentido tenemos que ofrecer seguridades las que tengamos nosotros como padres que le puedan ayudar a ella a anclar sus decisiones sobre esas seguridades sobre las cuales nosotros le estamos ayudando y luego que por supuesto tenemos hay mil millones de herramientas las herramientas de las que hablaba Teresa al principio test de orientación informes psicopedagógicos visitas a las universidades yo os diría visitad cuantas más universidades podáis mejor cuantas más carreras mejor y cuantos más profesionales de determinados niveles de cada una de las profesiones mejor o sea que no haya ninguna dificultad a la hora de poder decir oye me estoy planteando que igual me podría dedicar al big data conozco a alguien que se dedique al big data podría tener una conversación con mi hija me puedo llevar y si no preguntándose en la universidad que tenemos bastante acceso a profesionales y lo hacemos con cierta asimilidad o sea que en ese sentido encantados de ayudaros pero creo que hoy hoy hay muchas alternativas hoy hay muchas ofertas hay muchas herramientas para ayudar a tomar estas decisiones y luego también hay que conocer que cualquier decisión implica un riesgo y no pasa nada tenemos que saber también convivir con ese riesgo y si nos hemos equivocado no pasa nada se puede corregir será un aprendizaje habitualmente se aprende más de los fracasos que de los éxitos por tanto también aquí creo que bueno hay que ser condescendiente también con las equivocaciones con los errores porque se aprende mucho más de ellos que de los éxitos muchas gracias Álvaro por tus interesantes palabras que nos han ayudado mucho como padres a poder orientar a nuestros hijos en sus procesos de decisión con esto damos por finalizada la sesión de inauguración de las jornadas de orientación muchas gracias Álvaro muchas gracias a todos los padres y a todas las alumnas por haberlos conectado os recuerdo a las alumnas que nuestra próxima cita será mañana a las 10 de la mañana un saludo un saludo a todos muy bien un saludo Álvaro muchísimas gracias por todo y nada un fuerte abrazo a todos y encantado de estar aquí con vosotras seguimos en contacto y a vuestra disposición ahí tenéis mi correo electrónico en la presentación cualquiera que queráis si os puedo ser de ayuda estaré más que feliz de poder ayudaros un poco gracias chao gracias